¡Vamos por el partido! ¡Vamos por el partido! ¡Vamos por el partido! ¡Ay carajo! ¡Bien! ¡Mostrándome el chocolate! ¡Pablito! ¡Paolito! ¡Paolito gol! ¡Pablito! ¡Ya! ¡Eres el pase exacto para Paolo! ¡Sin pelotas no son nada! ¡Ay! 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 ¡Vamos Paolo! ¡Más rápido! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Le dieron a Paolo! ¡Huevón! ¡Le dieron a Paolo! Le dieron en la rodilla... Lo rompió a Paolo! ¡Ay! ¡Pero soltamos! ¡Bien! ¡Bye rac�away! ¡¡No! ¡Qué cariño saca! ¡Pero por qué haces esa huevada?! ¡No entiendo verso y lidera! ¡Me pide ese sistema! ¡Salió! ¡Salió! ¡Se levantó la bandera! ¡Profe! ¡Salió! ¡Con Fitios Madre! Rapalini Claro, Pobleto Bien, Pobleto Bien, 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 reclámale ¿Por qué nos dejan jugar así en esa bolada? Porque no pueden quitarlo No soy No soy Gracias, Dios O sea, es caldoso ¿Sí? Gol anulado de Chile Ah, no, pero 1-0 hacía Ah, no fue gol Está adelantado Está adelantado, pero está adelantado Casi la caga, casi ¿Qué se demora? Tenía medio metro adelantado Luis, ¿qué se demora? No entiendo Casimiro le dice, ya te transferí Ya te transferí, ¿qué escuchas? ¿Por qué se demora? Si tú no te cagas de risa, nunca se miro, weón ¿Por qué tanto te demoraste? Madre Ya ¡Ay, mierda! ¡Ya! ¡Fégale! 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 ¡Ya! ¡Fégale! 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 ¿Sabes lo que pasa? Como tiene esa faulica arriba, arriba Siempre hay dos huevones ahí entre la defensa ¡Fégale! ¡Fégale! Entonces esa hoja hace que no se vengan todos al final ¡Fégale! Para la redireccionada ¡Ay! ¡Fégale! 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 El centro gordo debería ser ahí donde Cabezo y Brasileño, el segundo palo ahí para que salga para atrás ¡Saca la pizarra, Cabezón! ¡Saca la pizarra! ¡Qué reniega, mierda! ¿Quieres hacer la joven del pájaro o algo así? Quieres hacer la joven del pájaro Claro que la tradicional joven del pájaro es imposible ¿Cómo es ese Juan? Tener el balón en tu cancha ¡Mira, supercampeones! ¡No juegas! ¡No juegas! ¿Tú sabes que la joven del pájaro? ¡Jajajaja! ¿Qué hasta por eso sabe? ¡Joder! El hizo la primera partida de costa porque se pone cerrarse ¡Ay, carajo! ¡Por tu salga del pájaro de mierda! ¡Pero no! ¡Por esa pájaro de mierda, huevo! ¿Dónde estoy centrado todos de atrás? Todavía no nos llega Se atacó nunca y nos metió en el volcán Pero... ¡Atrás dos! ¡Ey! 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 Otra vez Maxeno nos hace el gol, huevo! Puta madre y tener que ir a buscar a estos huevones es una huevada Si está gordo, ¿no? Si está gordo, ¿ah? ¡Lombre! 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 ¡Lombre izquierdo! ¡Lombre izquierdo, no, huevo! ¡¿Por qué no retrocede?! ¡¿Por qué no retrocede?! ¡Porque tiene que ver! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Ya! Espera, este huevón de brumón ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Cobra! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Maiseno! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Le cobraron? ¡No! ¡Por favor! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Lombre huevo! ¡Anularon un gol a Brasil! ¡Le habían metido gol! ¡Ya lo habían anulado! ¡Ya lo habían anulado! ¡Lombre huevo! ¡Llombre huevo! ¡Chócalo! ¡Chócalo! ¡Bien, carajos! ¡Dale más duro, paulo! Pero fuerte, suave, pero fuerte, suave. Pero fuerte, suave. ¡Ya! ¡Ya! ¡No, peganlo! ¡Pegganlo, peganlo! ¡Arriba otra noche! ¡No! ¡Bien! ¡Anco chato madre! ¡PORRE! ¡¡Huey! ¡¡Huey! ¡Huey! ¡¿Qué fue? 3 de bed de Ruben ¡Huey! ¡Huey! ¡Ehh! ¡Súper fuerte! ¡Huey! ¡¡Qué vacío! ¡¡No pisé! ¡Ehh! ¡Joder, madre! ¡Huey! ¡No ha pisado! ¡Huey! ¡Sí, bolón! ¡¿Huey no ha pisado?! ¡Madre! ¡Oh, ese güey es el mínimo amarilla! ¡Ah, le fuese amarilla, oye! ¡Claro, mínimo, huevo! El intentado... El rimor definitivamente fue una posición que... ¡Chavales! Puta que lechero para que le pase esa huevaga Rapalini de mierda A Neymar Puta que buen tapadón del negro de Alese Por Dios ¡Tú de mierda! ¡Ay la mierda! ¡Fue al libro con Chatumar y ya fue no pudo! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue de María! 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 ¡Fue sale! ¡Fue re! ¡Fue re! ¡Apé вышelo mal! ¡No sea, cargá! ¡Mierda, especialidad! ¡La especialidad! ¡Jenta, trupidá! ¡Qué partido de mierda! No digas huevada, ¿sabes? A lo loco, ¿qué es huevada? Puede ser, puede ser. Tú estás chacena en la ruida. Nadie me respeta a Rui Guida, a la ruida. Bueno gente, acabo de primer tiempo, estamos con los 3P acá con bastante algarabía, y preocupados también por el partido, Pácero a Cero, ¿qué tal lo viste? Bueno, un buen partido, de todas maneras, Perú con lo que tiene, ha hecho un buen partido. Ha podido defenderte, el 0 a 0 es muy importante para poder hacer algo en el segundo tiempo. Listo. Esperamos que el segundo tiempo salgan otra vez decididos. Perfecto. ¡Vamos, vamos, paramos! ¡Vamos! ¡No te rebeles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, mamita! ¡Seña! ¡Ven, hermano! ¡Venga la marida! ¡Venga la marida! ¡Une cara, humilde ιuden法us! ¡اغ! ¡Éch! ¡Venga la cara! ¡ 네가 caraba! ¿Estás jalando su cuerpo? No te re acuerdo ¡V Washington pisa la puta su madre! Pero ¿de dónde sacan un tiro? ¡Ya qué bien Galessejro! ¿De dónde saca un tiro j zosta Thor? ¿Por qué saco un remate ahí de laาน? De laAna... Era el Arco Fabriz ¡No era el Arco! ¡Claro! Govias al arco, govias al arco Ay, ay! ¡Unleza de cuy! ¡Carajo! ¿No me bajás al jugador antes de decirlo? ¡No se salta! ¡Nada de jura! ¡No se salta! ¡No se salta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se salta, huevado! ¡Yo no sé si lo vamos a sacar a esta pieza! ¿Qué falta, pobo? ¿Qué? ¡La bolobacita, huevado! La bolobacita. Esa parte de Peor lo ha descansado ya, huevado. Vamos Chaco, corre carajo Eh, 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 eeey Me pones que te has tirado asi Pero pavor te amo, te amo Me pones a meter ya pa que lo cargue Mira mira, mira Mua pobre, me pones a meter ya pa que lo cargue el otro y ese donde salio? TIERAMO 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 donde salio ese? ahhh donde salio ese? mira mira esa cosa mira mira ay carajo mira Raul se la vino esta la reunida la hagan todo ya se tapia ahi bien carajo no importa esta contra eso si si no si nos cagaron que idiotas que idiotas pero estaba ganado por dios no 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 me no 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 pero ¡Que me dijo Chaturale! No, no, pero no podemos perder así, boloma Preferiría que nos golen, preferiría que nos golen, bol Que nos golen bien, que nos demuestran que son buenos ¡Claro, no puede tener! Al final hicieron partidos ¡Porque le hicieron partidos! ¡Chucha! Si nos meten 3, 4, acepte ¡Estamos cagados, bol! ¡89! ¡Está bien! ¡Pero llega el pincho! ¡89! ¡No nos concentramos! Bueno gente, nos despedimos Perú ha perdido 1-0 versus Brasil Un partido que nos duele Sí, pero un partido muy bueno La verdad que hemos hecho todo lo que podíamos El equipo ha estado concentradito Hasta minutos finales Que nos costó toda esta derrota Esperamos mejorar para el próximo partido Y es el rival directo para Chile Esperamos que ahí nosotros saquemos Un buen resultado Ya saben gente ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú!